Son los integrantes de la Compañía Nacional de Danza de Costa Rica. Mañana llevarán su arte al escenario del Auditorio Municipal con el espectáculo Vacuo de la Urensana Maruxa Salas. Trece bailarines en escena, música de berrohueto y más de treinta técnicos para invitarnos a una reflexión metafórica sobre la vida. Vacuo se creó para el Centro Coreográfico Galego en 2006. Entonces se hicieron más de sesenta representaciones por toda España. Ahora Salas vuelve a montar su obra para la Compañía Nacional de Costa Rica gracias a la colaboración con el Ministerio de Cultura y Juventud de ese país. El sábado podremos verlos de nuevo en la Plaza Mayor.